¿Cuál es el tema de hoy? Diputados, fundamentan juicio político por 13 faltas graves cometidas por Cámara de Cuenta. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investigó las presuntas faltas cometidas por la Cámara de Cuenta determinó al menos 13 faltas que sirven de sustento para recomendar el inicio de un juicio político en contra de sus miembros. Los diputados indicaron que luego de ponderar y analizar las declaraciones contenidas en el acta de las entrevistas llevadas a cabo por sus miembros, así como revisar todos los documentos recibidos, encontraron unas 13 faltas. Violaciones a la Constitución, leyes y reglamentos, ejecución presupuestaria deficiente, asignación ilegal de fondos públicos, participación en pleno ilegal, disputa sobre distribución, sorteo o balotaje entre los miembros de la Cámara de Cuenta del nombramiento del personal técnico y administrativo, usurpación de atribuciones administrativas, incumplimiento de funciones, vicios de incompetencia, irregularidades y alteración basada en la inconsistencia en la salta con respecto a los medios audiovisuales. Inoperatividad del pleno de la Cámara de Cuenta por intereses personas o personales de miembros, violación del artículo sexto de la Convención Interamericana contra la Corrupción ratificada por la República Dominicana mediante Resolución 489-98 del 20 de noviembre del año 1998. Determinar archivos de auditoría de manera irregular, falsificación en escritura pública. Eso, mis amigos, son los que, de acuerdo al informe de la Comisión Especial, fueron las faltas cometidas por los miembros de la Cámara de Cuenta. Muy bien, vámonos a la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con juicio político a miembros de la Cámara de Cuenta tras hallazgo de faltas graves? Esa es la pregunta. Muy bien, miren, aquí tenemos un asunto que, si lo analizamos con cierto criterio, ¿no?, con cierta enjundia, diríamos, podríamos ver que detrás de todo esto está la mano poderosa del interés político, más que otra cosa. Y lo digo porque así, abuelo de pájaro, como dicen o como dicen los costarricenses, a ojo de buen cubero, se puede ver que las trece faltas graves parecerían más bien faltas administrativas. Vamos a ver. Primero, dice el informe, violaciones a la Constitución, leyes y reglamentos. Bueno, toda vez que hay una acción que sea contraria a las normas establecidas, hay una violación a la Constitución. Porque la Constitución es una base transversal de la legalidad de una nación. O sea, se aplica a todos los estamentos públicos y privados. Entonces, eso quiere decir que siempre eso va a existir. Y probablemente a leyes en particular y a reglamentos establecidos para organizar una función pública. Ejecución presupuestaria deficiente. Eso no es una falta. Eso no es una falta para ser juzgada administrativa ni penalmente. Eso es lo que constituye básicamente es una incapacidad para aplicar un presupuesto en una entidad. Producto de circunstancias diferentes. Asignación ilegal de fondos públicos. Ahí puede haber un manejo inadecuado desde el punto de vista administrativo. Puede haber. Yo no digo que sea eso, pero sí puede ser. Pasa en muchas instituciones. Y le voy a decir por qué al final. Participación en pleno ilegal. ¿Qué significa eso? Habría que ver cuál es la reglamentación del pleno para su reunión y qué pasó que hay una participación ilegal. Pero eso no constituye una acción que pueda ser considerada como una violación a normas fundamentales ni tampoco a un delito penal, juzgable, justiciable. Disputas sobre la distribución, sorteo o balotaje entre los miembros de la Cámara de Cuentas del nombramiento de personal. Eso no es, señores. O sea, fíjense por dónde va la cosa. Usurpación de atribuciones administrativas. Vuelvo y les repito en lo que decía hace un momento. Incumplimiento de funciones. Vicios de incompetencia. Irregularidades y alteración basada en la inconsistencia y en la salta con respecto a los medios audiovisuales. Inoperatividad del pleno de la Cámara de Cuentas. Violación del artículo sexto de la Convención. Habría que ver qué dice ese artículo. Determinar archivos de auditoría de manera irregular. Falsificación en escritura pública. Lo único que constituye en principio un delito es la falsificación de escritura pública. Ahora, para mí es más importante ver la situación de la Cámara de Cuentas desde el punto de vista de lo que dice la información de hoy. 167 auditorías programadas y solo se hicieron 12. Eso te indica a ti que era una Cámara de Cuentas o es una Cámara de Cuentas inoperante. Incapaz de hacer su trabajo porque para eso es que ellos están. Lo que quiere decir, lo que quiere decir que ciertamente ese equipo no va a resolver nada ni va a hacer nada. Ese equipo hay que descabezarlo, ese equipo hay que desbaratarlo para hacer uno nuevo porque está visto que ese grupo de gente que está ahí no se entiende. Pero no me venga a mí a decir que aquí hay una serie de faltas, no. Lo que pasa es que hay interés político. Y yo le voy a decir algo, la mayoría de la gente que llega a esas funciones, la mayoría, es totalmente desconocedor de la función pública, la gran mayoría. No me gusta dar números porcentuales sin tener a mano un estudio, pero yo me atrevería a jugármela diciéndole, más del 90% de la gente que llega a esos cargos, a ese tipo de cargos, es desconocedor totalmente del manejo que debe hacerse en el área pública, en la administración pública. Y por eso se cometen tantas faltas administrativas que a veces se confunden o se utilizan para decir que son de otro tipo y entonces enfrentar a la gente. En este caso puede estar pasando eso. ¿Qué es lo que yo pienso? Que independientemente de todo, aquí lo que hay, primero un interés político y segundo, la Cámara de Cuentas ciertamente no sirvió para nada. Esa Cámara de Cuentas no sirvió para nada. Porque de 167, solamente a trabajar en 12 durante tres años, dos años y pico, tres años, estamos hablando de que es un desempeño pírrico, un desempeño prácticamente inexistente. Entonces hay que salir de eso. Hay que salir de eso. Pero lo cierto es que debajo de todo esto hay intereses políticos. Son 167 auditorías que iban a afectar a 167 entidades del área pública. Y probablemente muchas de ellas no se querían que se supieran. Había que acabar con la Cámara de Cuentas. Pero la verdad que la Cámara de Cuentas también puso en bandeja de plata su cabeza siendo tan inoperante. Buenos días, Yerian La Antigua. ¿Cómo anda? Buenos días, Amado. Buenos días a todo el equipo de producción. Y buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Y la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales. Como siempre, recordarle que el tiempo, señores. Hablábamos de la Cámara de Cuentas anteriormente. El tiempo puso las cosas en su lugar. Ahí está la Cámara de Cuentas desacreditada. Una mala práctica que estamos llevando a cabo en la República Dominicana de lo que no me conviene, entonces se lo desacredito. Pero, ok, yo te comprendo y tú lo venías diciendo hace tiempo, pero hay otra situación. ¿Cuál será? Y es que el trabajo, el poco trabajo, le dio, era lo que decía al final de mi comentario, puso en bandeja de plata la cabeza de la Cámara de Cuentas. Porque de 167, nada más de 12, te indica a ti que no funcionaba. Carolina, buenos días. Buen día, amado José Rosa. ¿Cómo andas? Buen día, Yerlán. Buen día, Francis, que se integra al panel. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Bien, buenos días, Francis. Buenos días, amado Yerlán, Carolina, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Buenos días. Bien, Carolina, adelante. Bueno, definitivamente esto es un escándalo mayor que hace tiempo viene estando en la palestra. Había un tema en principio con las investigaciones o levantamientos de información de este órgano, investigador, fiscalizador, observador, todo lo que tiene que ver con el bien hacer o el buen manejo de las instituciones, que es básicamente la función que cumple la Cámara de Cuentas. La parte, aparte del escándalo y de la vergüenza que esto puede generar a estas personas y a nosotros como nación, de que una institución que debe de contar con toda la transparencia, que debe de contar con toda la confianza de los ciudadanos de la República Dominicana, esté envuelta en un escándalo de esta magnitud. Ahora, la parte más importante y la pregunta que podemos hacer acá es, ¿y entonces las auditorías que ha realizado la Cámara de Cuentas? ¿Habrá que hacerlas nuevamente? Ellos mismos como órgano no tienen la más mínima en estos momentos la credibilidad ni la garantía de que esos resultados que ellos han ofrecido sean verídicos, porque estamos hablando desde falsificación de documentos, usurpación y todo el tema que se ha planteado alrededor de esta institución. Luego de este juicio político, estamos en qué, estamos en junio, julio, estamos en julio. Este órgano tiene como un año y algo, me parece, que se creó, que se eligió. ¿Se va a hacer a destiempo la creación de otro comité, de otra directiva de la Cámara? ¿Cuál va a ser el proceso? Sería interesante saber cuál sería el proceso que se va a llevar. ¿Se va a quedar el órgano sin directiva? ¿Se va a quedar en qué limbo o en qué punto? ¿Se van a hacer nuevamente las elecciones de incumbentes? ¿Va a volver a primar la política cuando se eligen? Porque desde ahí es que viene todo. Porque se supone que este debe de ser un órgano que es primero por elección. Bien. Y lo otro es que se supone que debe de ser independiente a banderías políticas. Así es. Y ahí es básicamente que ha erradicado todo el problema de esta locura que está pasando con nosotros. Francis, adelante. Gracias. Muy buenos días. 127 años de existencia un órgano que pretendió desde el origen, obviando en el 1861 cuando la ocupación española, paralelamente existía una Cámara de Cuentas. Pero hoy esta, en junio 27, apenas días, cumplió como órgano del Estado Dominicano 127 años. ¿Dónde erradicará el problema? Es la pregunta. Bueno, que teniendo en cuenta que la Cámara de Cuentas es el órgano que tiene la facultad, el poder de regular o de vigilar el buen hacer de la administración pública. ¿Y dónde está el problema? Sigo preguntándolo. Bueno, el orden administrativo está en poder del Estado, de un gobierno, y presuponemos que en la elección se tiene que tener primero personas capaces y honestas, que tengan convocación a lo que van, pero no que estén al lado del poder político, porque para eso tienen un procedimiento de elección. Ojalá fuera elegido por el pueblo, porque este sería el que funcionaría como peso y contrapeso, es decir, todo lo que haga el Estado Dominicano, sin importar quién esté sentado, se evalúa comúnmente en su desempeño. Y un desempeño administrativo que tiene el dinero del pueblo y que se ha burlado en nuestras propias narices, aún teniendo un presidente como Luis Sabinader, que yo he dicho que es distinto, que ha sido mejor presidente que candidato, entonces, en lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción con un órgano cuestionado, vejado, y arrastrado por ellos mismos, entre ellos mismos los jueces, o los que deciden, válgame Dios, qué lucha contra la corrupción tendremos al final, cuando tengamos que evaluar ante un tribunal los perseguidos de corrupción, lo que están, que fueron funcionarios que tuvieron en su poder decisiones económicas, no me refiero a los de Coima, a los hermanos de Danilo, porque él no era funcionario, ¿verdad que no? Pero aquellos que sí requieren de una evaluación en tesorería, en la que se yo que, donde desempeñaron y se enriquecieron, que para nadie es un secreto, que se enriquecieron, ¿qué va a pasar a este órgano, a 127 años, y que el mismo poder político lo ha vejado, el mismo poder, mira, los mismos diputados, que entendieron que sí, ahora entienden que no. Yerian, adelante. Bueno, miren, el tema es la politiquería, es que cuando se mete la politiquería a las instituciones, entonces las cosas se dañan, miren, ustedes ven, anoten la fecha, Pedro, el cuaderno que tú tienes lleno de la fecha que te he dicho que anote, anota la fecha con la Junta Central Electoral, ¿ustedes saben por qué la Junta Central Electoral ahora mismo está tranquila? Porque no hay elecciones. Inmediatamente, pasan las elecciones, o estemos en proceso de elecciones, van a desacreditar, entonces la Junta Central Electoral. ¿Quiénes? Los mismos partidos políticos. Porque lamentablemente, así es que somos. Digo, Yerian, si tú vas a hacer una retrospectiva de lo que fue la del 20, y la Junta Central. No es que siempre va a ser así. pero ellos hicieron, cometieron faltas graves. Cataño Guzmán. Vamos a hacer algo. Oye, porque es que la historia, ya, ya, la historia queda, queda registrada en internet. ¿Qué dijo Luis Abinader en el 16? Ah, no. Ya de la tierra política. Espérate, pero espérate. Pero tranquilo. ¿Qué dijo Luis Abinader en el 16? Que le habían hecho fraude. En el 16. Cuando todas las encuestas, incluyendo la GALU, que ellos hoy elevan, decía que Danilo ganaba con más de un 60%, y dijo él que le hicieron fraude. De hecho, no reconoció la victoria de Danilo Medina. Nunca. El presidente Luis Abinader, en ese momento, era candidato. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia, y yo le decía a Ramón Antigua, que era candidato a ser miembro de la Cámara de Cuentas, cuando ganaron lo que ganaron, le dije, mira, de la que te salvaste. De la que te salvaste, porque de ahí van a salir todos desacreditados, porque lamentablemente hemos estado en ese juego, aquí en la República Dominicana, de las instituciones, la desacreditamos. Decía Amado, lo que pasa es que ellos se la pusieron en bandeja de plata, cuando dicen que estaban haciendo ciento y pico de auditorías, programadas, y solamente presentaron 12. Pero yo tengo aquí algo. Aquí dice que la Procuraduría tenía más de 700 casos en investigación, ¿cuándo ha presentado? Es lo mismo. Decía Miriam Germán, mírenlo ahí. Por eso yo le digo la historia que la registraba ya. Decía Miriam Germán, que tenían aquí ese más de 400, y aquí abajo más de 700 casos de corrupción que estaban investigando, ¿cuánto han presentado? Los de los contrarios. ¿Entienden? Entonces, la Cámara de Cuentas, ¿por qué la desacreditaron? ¿A quién se le iba a hacer la 167 auditoría? Ah, yo no sé. No, yo no sé. Tú ves, ahora lo que la pregunta. Yo te voy a decir ahorita, cuando tú termines, que fue lo que faltó. Lo que pasa es que, como el presidente de la Cámara de Cuentas, es un acólito del PRM, de este, ¿cómo se llama? Del que era ministro de Educación, que fue que lo puso ahí. De Fulcar. Todo el mundo lo sabe eso. Como sabían que a él lo iban a destituir, o que tenían que renunciar, entonces había que echarle lodo a todo el mundo, y llevárselo, qué bueno que así fuera. Que le echen lodo a todo el mundo, y entonces que venga otra Cámara de Cuentas, que cuando ellos quieran, cuando el sistema quiera, también lo va a enlodar, y así sucesivamente. Por eso la gente, Pero los otros son inocentes. No, yo no estoy diciendo eso. Pero tú dices que le están echando lodo a todo el mundo. No, yo no estoy diciendo, yo lo que he dicho es, que a quien acusaron en principio, fue al presidente, y quien dijo, que ha violado la ley, en un programa público, fue él. Sí. Fue él que lo dijo, que debió renunciar. Entonces, ¿qué había que hacer? Echarle lodo a todo el mundo. Él se parece a un caso de un amigo magistrado, que le ofrecieron Villas y Castillas para que renunciara, porque tenía un juicio disciplinario pendiente. Dice, no, yo voy a demostrar mi inocencia. Se lo llevaron con raro. Entonces, en el momento en que debió renunciar, Janel no lo hizo. ¿Tú ves? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque lo que te quería decir es, el problema está en que la Cámara de Cuentas, tiene que estar en manos de gente, ligado a la política y con apoyo, porque si no, se lo comen vivo en este país. En otro lugar. Se hace el uso de la politiquería adentro. Espérate. No. ¿Cuántas Cámaras de Cuentas hemos tenido con la situación que tiene esta? Muy pocas. Por lo tanto. ¿Por qué? No, la de Danilo me dio la diferencia. No, pero espérate, 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 espérate. Por el equilibrio político que tiene que darse la Cámara de Cuentas para que funcione. Si no hay ese equilibrio político, no funciona. Y prueba de ello es la de ahora. Claro. Oígame, es lo que yo he dicho. ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad, como etnia, no somos capaces de dejar funcionar un organismo apartado de la política. Lamentablemente, el dominicano lleva esa vaina en la sangre. Lamentablemente. ¿Qué pasa aquí en lo local? El ayuntamiento. La contraloría del ayuntamiento debiera de ser más activa, que es la que ejerce verdaderamente la fiscalización de la alcaldía. Claro. Y de la administración. El control interno. El control. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y todo habla del controlador. ¿Qué ha pasado? Pero lamentablemente lo permea la alcaldía. Porque es la que maneja las decisiones económicas. ¿Qué ha pasado con las auditorías de la contraloría? La contraloría que se audita a sí misma. Porque aquí hemos planteado que el contralor de la república, la contraloría, es el órgano fiscalizador interno. Es decir, que no puede salir un solo pago, óigame bien, un solo pago del Estado a ninguna institución sin que el contralor lo apruebe. Y se supone que si el contralor lo aprueba fue porque pasó todos los filtros. Sin embargo, dice el propio contralor, aquí hubo mal manejo de fondos. Usted que tiene que revisar eso antes de que salga el pago. Sencillo. Por la ejecución de algunos pagos que no cumplieron con la normativa. Si no cumple con la normativa, no puede hacerse el pago. Porque el contralor dice, no. Pero no está en la misma institución. No, no, pero es que no puede salir. Es que mira, mira qué es lo que pasa. Por ejemplo, la institución que tiene el fondo. Interconectada. Antes de hacer un pago. Por ejemplo, yo soy bienes nacionales o el mintero de vivienda. Para yo pagarte a ti, que eres el constructor, yo tengo que mandar eso a contraloría. Y contraloría revisa que esté todo correcto. Entonces te dice, sí, págale. Pero que te entregue la factura. Ahora, si tú hiciste el pago con mi aprobación y no tienes la factura, la falta es tuya. Pero después que ya contraloría aprobó un pago, ya ese pago está legal. Obviamente. Porque es que el sistema interconectado o el gobierno electrónico del poder. El sistema lámico. Sí, el sistema lámico que nos gobierna. Qué vaina, caemos el sistema lámico. Entonces, el sistema, el control interno que está interconectado entre todos los entes públicos que manejan fondos. Tanto público, me refiero, que pertenecen al Estado, como los descentralizados. Y los desconcentrados. Son tres niveles. Los descentralizados están los ayuntamientos, que tienen su propia y la misma cámara de cuentas. Pero también los desconcentrados son los distritos municipales. Bien. Y los ayuntamientos son descentralizados. El pobre Janel, la desgracia de Janel fue que su padrino le sacó la alfombra abajo de los pies. No quizás porque... Bueno, pero el padrino tampoco tenía alfombra cuando vino a salir. Exactamente, por eso. No quizás que viene. El padrino fue el que le quitaron la alfombra roja. Mira, si Fulcar hubiese sido un funcionario todavía... No, no salen los escándalos. No, no salen los escándalos.